Hola viciados, muy buenas a todos Hoy estamos aquí para echarnos una partida a 7 guantes Recordad que este vídeo es solo de la partida Si no sabéis jugar, en la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí tenéis un link con el reglamento Podéis ver las reglas del juego sin problemas y volvéis aquí porque aquí solo será la partida Me acompaña mi equipo habitual Tengo a Gonzalo que será el naranja, como no Llego muy lejos, está muy lejos Tengo a Marmota que será el verde Hola forasteros Y a Diego que será el azul Vale, pues recordad, yo soy el rojo como siempre Bueno, en la cuestión, ¿qué es? ¿Wanted 7 o 7 Wanted? Como quiera interpretarlo Wanted 7, ¿no? ¿Cómo se dice? Espera, he puesto dos fichas aquí Wanted 7 Wanted 7 7 Wanted 7 Wanted 7 y Lever, ya está Bueno, pues de nuestro mazo lo que tenemos que hacer es bajarlo y cogemos 1, 2, 3 y 4 cartas Ya hemos puesto 7 individuos al azar Así que pues empiezo yo Son 4 rondas Bueno, son 7 rondas y cada uno de nosotros va a ser jugador inicial en una ¿De acuerdo? El inglés de Vallecas, me acabo en 10 Y recordad, en los números apuntando al centro de la mesa Vale, pues vamos a empezar así flojamente con un 3 aquí ¿Vale? Robo una carta y le toca el siguiente Joder, me ha tocado justo el número de que me toca Ah, mala suerte Un número de aquí ¡Al número de centro! Antes lo digo, antes no haces caso ¡Va a incurrear! Ya está Pues ahora robas una carta nueva y le toca el siguiente Marmota Pues pongo aquí un 4 ¿Cómo que 4? ¿4? 4, también ¿Cómo que 4? 4 en la cara ¿Voy yo? Sí Roba Pégale, Marmota Vale, yo pongo esto aquí Y por haber dicho eso, esta carta se va a la porra Y... Dale, dale, Marmota Dale, tienes permiso ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Y pues yo robo y le toca el siguiente A ver, pongo hasta aquí ¿Qué le llevo aquí? No, no, puedes machacar un 4 Puedes machacar un 1 o un 2 Si fuera el whisky y la cerveza, sí Sí lo podrías machacar Vale, vale, le toca el siguiente Marmota Vale, pues... Venga, Marmota Dale fuerte, Marmota ¿Ya? Sí ¿Puedo ya? Sí Panium Pero qué asqueroso eres Nanananananan Qué amuroso Nanananana Bueno, pues ya voy a poner un 4 ¿Qué? Panium 4 Panium Nanananan 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 Vale, aquí todo va de matarme a mí, ¿no? Con lo que puedo ver Adelante Marmota Bueno, pues, 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 pues No, venga Esta vez Ah, uh Vaya Pues sí Pum Un muerto No, eso soy yo Ah, ese eres tú Ah, bueno, yo diciendo No, tráelele No, no pasa nada Nah, tío te han matado bastantes veces Vale, pues Un 4 aquí Vale Un 5 aquí No No Pero Paul, ¿por qué los pones al revés todos? ¿Qué problemas tienes? Porque es un invertido Pero, ¿por qué ahora sí? Estás torcido Ahí luego te metes con Diego Respeta la orientación de mis cartas Ah, 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 ah Venga, dale Marmota Vale Pues yo me hecha aquí un whisky Venga El mellao El mellao Se la llevo El mellao Vale Vale Vale, pues vamos a coger estas cartas Por ejemplo Y lo vamos a poner aquí Ah 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 You sent out Ah Bueno, seguiremos esta Que se tapen Si pongo aquí Me muestra la pistola No puedes ponerlo ahí Básicamente No, 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 no No te mataría Tiene que ser superior Sos un pepinazo Pero, por el amor de Dios Que no es tan difícil ¿Qué problema tienes? Lo pongo a mí Este en mi sentido La dislexia Que es muy La tontería se llama Retraso Vale, toca, ¿no? Sí Venga, pues a ver A ver Vale, pues yo voy a poner Madre mía Pues yo voy a poner esto aquí Y esto se va a la porra Con lo que la ronda no termina Siguiente Siguiente Muy bien Vamos, también Pues Venga, Marbota El juego dura 20 minutos Según la caja, ¿vale? Vale, cojo esto Pongo un 3 aquí Y me llevo esto Para acá Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Siguiente ¿Vale? Vale Bueno, el turno termina con Diego Y ahora procedemos De primeras a sumar El que tiene números más altos Que Diego tiene 10 Por tanto, para él son 5 puntos El segundo es Gonzalo con 8 Que se llevaría 3 puntos Después Marmota con 3 Que son 2 Y yo último con 1 ¡Qué novedad! Estoy perdiendo todas Vale Las esquinas Yo me llevo un punto extra Diego se lleva por las dos esquinas 3 puntos extra 1, 2, 3 Y Gonzalo 2 1, 2 Y ahora vamos a coger Todas las fichas de tipo Que hemos ido a conseguir Y la leche cuenta ¿Qué leche? Lo de mi La que te voy a dar Eso es, eso es Leche es esa Que te vas a llevar Vale, preparamos Bueno, pues ponemos Otros 7 tipos al azar ¿Vale? Y mientras tanto Lo que vamos a hacer Es barajar nuevas cartas Mira Marmota Pon un tipo en el mil También ¡Jesús! ¡Jesú! ¡Jesú! ¡Marí, joder! Y ya está Y ya está Y le toca el turno A empezar a Gonzalo Vamos 4 cartas De nuestra mano Y... Y te has llevado 3 3 fichas te has llevado Madre mía Marmota Vamos un poco mal Según... Espera Marmota 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 tiene muchos problemas Para coger 4 cartas ¿Cómo? Es que se me han quedado Un poco indispuestas ¿Cómo que? Cuartes Venga Marmota ¿Ya estás? ¿Un año después? Un año después Pongo eso aquí ¿Cómo que 4? Y robo Vale, le toca A... A Mua A Diego Te voy a llamar Diego Mua Me gusta más lo del mellado, porque suena a apodo de bandolero del oeste Sí, es verdad Billy el mellado o algo parecido Toma, este muerto Que jelibullas Y robo ¿Qué haces? Es un dos, es un dos Tienes permiso Es que no sabe contar Tienes permiso Vale Es que no sabe contar Venga, armota Vale Oye, ¿por qué nunca tengo cartas en mesa? ¿Qué pasa? Porque eres un mugroso ¡Mugroso! Pues he hecho esto Y me cago en dinero Uy, tío, ya ¡Tácticas, Diego! Tapando las cartas más bajas Muy bien Para venganza Para venganza, vale Pues yo voy Y a tapar la marmota a esto ¿Por qué me tapáis? ¿Voy voy a poner esto aquí? Sí ¿Se puede dejar, no? Sí, señor Quiero tocar el siguiente Que ya no sé quién es Yo ¿No? Sí, sí, sí Porque como veo que os calláis de repente Sí, pues toma, marmota ¿Me habéis dicho nada? ¿Te puedo decir algo? Pues obviamente digo, se ha hecho el silencio Hashtag pobre marmota Se nos muere Au, au Pues yo lo que voy a hacer va a ser Bueno, vamos a tapar esta esquinita Y robo una nueva Le toca a Gonzalo Vale Y esa la esquina ¿Aquí? Sí Vale Venga, marmota, vamos Voy a echar esta aquí Muy bien Ah, si te toca a mí Sí, pero a mí no, digo yo Sí, sí Pero qué asqueroso eres Que he echado a un tapado Un tapete Vale, pues yo creo que esto va a terminarse así Y ya está, aquí lo dejamos Cerrado Cerrado Entonces, el que suma más soy yo, que tengo 8 Con lo que me voy a llevar 5 puntos Ah, pues sí ¿El segundo quién es? Yo Gonzalo, que se lleva 3 1, 2, 3 El siguiente es el verde, marmota No, es Ah, no, sí, sí El verde es marmota, que se lleva 2 Y Meiji es el último, con lo que se lleva 1 punto Sí, es el último Vale, ¿quién tiene las esquinas? Yo aquí tengo 2 Yo tengo 1 1 2 1 para Gonzalo Y 3 para el Meiji 1, 2, 3 Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Y ahora cogemos las fichas de tipos ¿Vale? Pero tú corre, me estoy quedando atrás Dame al mexicano Vale, pues separamos por colores Pilla nuestros colores Muy bien Pues ya está Entonces, igual 1, 2, 3, 4 Y el jugador inicial de esta ronda es marmota Marmota Siempre quise ser el jugador inicial No, no, no No es verdad No es verdad Eso es mentira Tu sueño es jugar más rápido si cabe Quieres ser un flash de la vida Venga, vamos Meiji Panium Panium Hashtag pobre marmota Vale, pues yo voy a jugar Pues yo que sé Este Este 3 Aquí ¿Vale? Así, feliz Ya está Pobre Meiji Marmota Pues he hecho este aquí ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces eso, marmota? No sé, lo he hecho sin pensar Pero lo mueves Vale Pues Meiji Voy a por ti Pum Te vas a la porra Nobita Vamos a por ti ¿Nobita? Nobita Nobita Ponme la gina Vamos a por ti ¿Esto? Sí Muy bien Adelante, marmotón Vale Ahí está Cuatro hermanos Marmo, marmotón Marmo, marmotón Calvo Pero marmota Calvo, tron ¿Qué? Te toca, Meiji Marmota, calvo, tron Pero vamos a ver Es que Es que Es que Pero te ojo, déjale Si no tiene ni idea Déjale No tiene ni idea Va ganando Es que me fascina este señor Cállate Que hacete sufrir Vale Pues yo voy a poner Un cuatro aquí Un poco hasta aquí Venga Venga, vamos Esto está aquí Déjame Pum Esto se va a la porra Marmota Marmota, marmota Marmota, impostor ¿Quién? Tú, pide la dimisión Córtate las uñas, marmota Que ya Que ya picas Me he hecho la manicura francesa Pues yo voy a poner esto aquí Otra carta ¿Cómo está aquí? ¡Hala! Y ese, el otro Adelante El Ete y el Oto Cierra Has cerrado Vale, muy bien Qué listo eres Cómo tirar tu primera plaza Hay empate Hay empate Hay empate entre el naranja y el verde Con lo que primera posición no hay Y os repartís la segunda O sea que son Tres para Gonzalo Un, dos, tres Y tres para Marmota Un, dos, tres En segundo lugar Va Marmota Con seis puntos Que se quedaría No, perdón Diego Diego con seis puntos Que se lleva la tercera plaza Que son dos puntos Y en último lugar Para variar voy yo Que sumo uno Y se queja Y ya está Entonces ahora esquinas Gonzalo se lleva Cuatro puntos más Un, dos, tres, cuatro Gracias Diego Eres muy inteligente Gracias Un punto para Marmota Y otro punto para mí Estás cocido porque no apuntó tanto Y cogemos nuestros muñecos correspondientes Dame la jita Bueno Bueno pues preparamos ahora La cuarta y última ronda En la que vamos a poner Siete tipos nuevos Vale Pues ya está Última ronda Que en la que El jugador inicial es Diego ¿Soy yo? Sí Muy bien ¿Empiezo? Sí Adelante Why not Adelante Gacheto morcilla Gacheto morcilla Vale Pues yo Igual Pongo esto aquí Y robo Vale Yo pongo Esto aquí Empezamos fuerte hoy ¿Eh? Y te vas a la porring Aquí Un poco de Sí Un poco a la porring No Yo voy a poner aquí una carta Tranquilamente Sin meterme con nadie No me posiciono Ni de ninguna forma Ni de otra No tengo ninguna impresión En un sentido Ni en otro Pum Au 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 Ah ¿Pero va a ti? Sí Sí Pues yo voy a Y robo Estaba puntual 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 Este mugroso quiere puntual ¿Eh? Eh Este cacho mugre Ponme el uno donde lo abudez Vale Marmota Vale Yo voy a poner Esto aquí Meji Pum Ahí no hay nadie Aquí hay un agujero vacío Ya Y cierro ¿Vale? Ah Joder Vale Vamos a ver Por partes Como dijo Jack el destripador Eh Porque creo que he hecho una remontada épica Empiezo yo Soy el que más tiene Con cinco puntos Un, dos, tres, cuatro y cinco Después va Marmota Con siete puntos Con lo que te llevas tres Uno, dos, tres Después Diego con dos Uno y dos Y Gonzalo con un punto Porque no tiene nada Ahora las esquinas Eh Dos para Diego Uno y dos Marmota se lleva tres Un, dos, tres Y yo me llevo uno Y ahora vamos a quitar los muñecos que habíamos ganado ¿Vale? A ver Pues yo me llevo estos dos Muy bien Entonces ahora Vamos a retirar las cartas Para no confundirnos Lo que tenemos que hacer es Eh Sumar nuestros tipos Vamos a ir uno por uno Si os parece ¿Cómo que? Sí, los tipos que hemos conseguido Mira Ah, pero ahora se hace el final Sí, sí, ahora se hace el final Mira Yo tengo Lo voy a hacer yo para que lo veáis Tengo uno, dos Y tres iguales Lo que me da dos puntos Uno y dos Tengo otros tres iguales Lo que me da Uno y dos puntos Y tengo dos iguales Que me da un punto extra Adelante Diego Los tienes que agrupar así Por Yo tengo O por parejas O por separados Tengo un trío aquí Una pareja Y tres sueltos Y los tres sueltos no te puntúan Así que el trío y la pareja Te suman tres puntos Un, dos, tres Marmota Vale, yo tengo tres iguales Que me da dos puntos Dos puntos Uno, dos Y Gonzalo Y los tres sueltos no te puntúan No, tiene cuatro diferentes No, no, no O una cosa u otra Ah, pues voy a hacer Y tú Gonzalo Dos parejas Dos parejas Lo que te dan Dos puntos Dos puntos Remontada épica Toma ya Este vídeo se sube Este vídeo se sube Este vídeo se sube Este vídeo no puede desaparecer Esto es que voy perdiendo Y se ve como remonto al final Gracias a jugadas maestras Vale, vale Pues está bien Me ha gustado Me ha gustado ganaros A último momento Yo creo que con una fragona Ganar más Pero bueno Bueno chicos Pues hasta aquí la partida De siete guantes ¿Qué os ha parecido? Te digas seven guantes Joder Guantes Bueno ¿Qué te ha parecido el juego? ¿Te ha gustado perder En el último momento? Yo creo que te podría Así un poco, no sé A zurrir mierdas Con un látigo ¿Te parece bien? ¿Pero qué te ha parecido el juego? Ah, el juego está bien Está chulo A mí me ha gustado Me ha gustado Tiene mucha interacción Tiene puteo sutil Está divertido ¿Has hecho puteo? Sí Ah, ah, ah Y luego en tu caso En algún momento Puedes ganar la partida Aunque esto es ahí El último que está haciendo Un buen juego ridículo Bueno, no estaba haciendo el ridículo Iba penúltimo Ay, ay, ay Una buena ronda última Puede hacerte ganar Una ronda buena Te puede hacer desmarcarte Claro, o sea Lo que pasa es que yo He ido disimulando Porque ibas ganando El medio y tú ¿Qué pasa? Que Marmota y yo Os hemos ido por vosotros Y ya está Simplemente hemos tenido oportunidad Viciados Que recuerda, o sea Aquí tenéis una imagen de Marmota Sí, mira Este es el auténtico y genuino Marmota ¿Vale? Sí, bueno Es igualito Esto es lo máximo que vais a ver de él Eso es lo que veo yo Este soy yo Yo creo que más bien Yo sería este de aquí El que no es con la cara Pero tiene, bueno Bueno, pues viciados Hasta aquí la partida De 7 guantes Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Haciéndolo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos Partidas como esta Y mucho más Por nuestra parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego!